Seguimos adelante en nuestro espacio de la mañana de hoy y hoy les vamos a hablar sobre un restaurante, la cuina de Carlos Escoto. La verdad es que, bueno, estos días no intenten ustedes ir a comer o a cenar porque acaba de cerrar, ha cerrado y nos gustaría saber el motivo. Así es que vamos a hablar con Carlos Escoto para que nos cuente primero, bueno, pues cómo están las cosas, cómo va la temporada o cómo ha ido la temporada y luego, pues, cómo ha cerrado, por qué y hasta cuándo. Carlos, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Estamos ahora cerrados, ¿verdad? Estamos de vacaciones, vacaciones ya que eran precisas, el verano ha sido un buen verano, la playa se ha movido lo que tenía que moverse y se ha trabajado muy bien y habían unas series de necesidades que eran, en este caso, descanso porque ya no lo aguantaba más. Entonces, había puntos que remodelar dentro del local y había que aprovechar, pues, eso, el que empezara la temporada, bajar un poquito y poderlo hacer. Aparte de que estaremos un tiempo mientras se están, en este caso, remodelando alguna cosa, instalando alguna cosa, otra cosa que se quede en un principio por hacer y aprovechar para un cambio de carta, para un cambio estético. Vamos, el descanso del guerrero, pero tampoco tanto descanso. Es que tanto descanso yo creo que llega a ser cansino. O sea, al igual que es necesario, también llega el momento en el cual tienes que no dejar de hacer cosas, porque si dejas de hacer cosas, pues, como que no, como que estás muy muerto. Yo estar muy muerto no es divertido, ¿no? ¿Cómo nos ha ido el verano? Muy bien. Ha sido un verano bueno, un verano que ha sido un poquito más largo que otros veranos, por lo tanto, el único problema que a lo mejor se tiene muchas veces es porque agosto, siempre es agosto en la playa de Gandí y siempre está al 100%, pero si a julio acompaña y septiembre acompaña, verdaderamente el verano para mí considero que es un buen verano, ha sido un buen verano. Se ha trabajado muy bien, los niveles de calidad y demás se han respetado con respecto al momento en el que se abrió y a la temporada de invierno y, por lo tanto, la gente se ha ido muy satisfecha y muy a gusto, que es lo que verdaderamente te interesaba, ¿no? O sea, que en ese aspecto estáis satisfechos. Y ahora cerramos por vacaciones, pero, por vacaciones un periodo, pero luego creo que tienes compromisos internacionales, o sea que no solo vamos a estar de descanso. No, lo que te he dicho antes, lo de estar tanto tiempo de descanso, yo creo que va siendo algo monótono y aburrido. Tengo compromisos pendientes, en este caso algún que otro CDT tenía aquí que tenía que hacer algún cursillo, algún cursillo que tenía pendiente antes de empezar a trabajar. Ir a Italia era lo internacional, lo cual tenía que volver a ir a Italia porque se me había propuesto. Una cosa que siempre, desde la primera vez que fui, siempre estaré muy agradecido, porque siempre he estado muy cómodo, me han hecho sentirme como en mi casa y verdaderamente han sido personas las cuales siempre te han metido dentro de su núcleo de amistades y de trabajo sin ninguna distinción de ningún tipo, ¿no? Y el rodearte de gente tan profesional y tan internacional como son ellos, con unas edades que rondan más allá de los 60 años, siempre te dejan mucho que aprender y tienen mucho que enseñarte, ¿no? Y después de Italia hay que renovar carta. Renovar carta otra vez, porque verdaderamente este año se hizo un intento, pero la temporada despertó mucho antes, por lo tanto ya era un poco más difícil adaptarte al trabajo, porque una carta no consiste en prepararla y hacerla, sino consiste en ejecutarla antes de que empiece el trabajo para cuando haya trabajo no hayan fallos y no hayan despistes, ¿no? Y no nos dio tiempo. Y este año empezamos ya con ella, empezamos a rescatar otra vez sabores autóctonos muy locales, muy cercanos a nosotros, pero que están un tanto a lo mejor apartados, ¿no? Y volver a estudiar un poquito esos sabores, esos productos, ya que ya te digo que son muy autóctonos, que los tenemos muy cerca de nosotros, es algo que tenía ganas de volver a empezar. O sea, a recuperar cocina tradicional. Por supuesto, cualquier cocina para mí siempre, por muy moderna y por muy vanguardista, la cual la quieras ejecutar, siempre tienes que tener en cuenta las bases de la cocina tradicional, porque son aquellas las cuales lo mueven todo, ¿no? ¿Y seguiremos teniendo puntitos exóticos en la carta? Por supuesto. Son aquellos que refrescan, aquellos que te dejan esa huella o esas osadías o esos atrevimientos a la hora de mezclar sabores o de fusionar, o de fusionar en este caso, dos países o dos regiones muy dispares, ¿no? Yo creo que hacen que sea más divertida la comida, ¿no? ¿Y hasta cuándo vamos a estar en ese periodo de stand-by? Quiero decir, acabáis de cerrar ahora, en el mes de octubre, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a poder volver a ir a Carlos Escota? Pues yo espero para la campaña de Navidad poder tener otra vez el local al sitio, la carta al sitio y empezar de nuevo a trabajar. O sea que para diciembre ya podremos estar de nuevo otra vez ahí en el hotel. La campaña de Navidad, yo quiero estar trabajando, yo quiero estar en activo aquí en Gandía. ¿Cómo planteas la temporada a futuro? Pues a futuro vamos a vernos por ser conformistas, pero yo creo que en el momento que ves aquellos rayos, aquellos brotes verdes que empiezan a despertar, que es lo que te he dicho antes, a lo mejor es que nos conformamos con muy poco, en el sentido de que solamente en que las temporadas se alarguen un poquito más, que tampoco es que tenga culpa nadie de que sean más largas o más cortas. Muchas veces la climatología acompaña, este año por ejemplo, la climatología acompañada independientemente de la economía que esté más o menos, que lo dejamos aparte, acompañado. Entonces es lo que te digo, planes de futuro en la playa de Gandía se vive muy bien. Tienes tu clientela, tienes tu gente, tienes tu manera de desarrollarte, siempre tienes en este caso unos días los cuales puedes cerrar y darte una vuelta por lo que tienes alrededor, que es más que interesante, y planes de futuro considero que seguir donde estamos, seguir haciéndolo bien y que la gente cuando llegue a comer, llegue a cenar, pase un rato agradable y que se olvide de sus problemas y de sus historias mientras estás disfrutando de algo que tú has estado elaborando durante un tiempo. Carlos, ¿somos más de comer o más de cenar? La gente de aquí somos más de cenar, ¿vale? La gente de fuera, bien sea porque están de vacaciones y es aquello de playa y tal, pero la gente de aquí es mucho más de venir a cenar. Yo particularmente soy más de ir a cenar, me gustan mucho más las cenas, son mucho más relajadas, son muchos más... A la hora de ejecutarlas o de trabajarlas, yo disfruto mucho más haciendo cenas que comidas, ¿no? Que están ahí, no sé, el mero hecho de estar trabajando una arrocería diferente, una arrocería al momento, o sea, una arrocería confeccionada al momento que la estás pidiendo, tiene todo su mérito, tiene todo lo que tú quieras, pero el perfeccionamiento o el acabamiento de platos, por ejemplo, para una cena son diferentes a los de una comida. Y eso también tiene otro estímulo para el cocinero en este caso. Claro, y ahí está, tienes más puntos en los cuales puedas, no sé, crearte o recrearte a la hora de trabajarlos. Muy bien, pues Carlos Escoto, que descanses muy bien, que cojas mucha fuerza y bueno, vamos a seguir en contacto para ver cómo va esa aventura italiana y sobre todo cuando la tengas clara, qué novedades nos presentas en la nueva carta. Seguro que volverá a sorprender. Estamos seguros de que va a ser así, seguro que sí. Gracias, Carlos. Muchas gracias.